Ser peruano es un orgullo para cada uno de nosotros, por ello la Municipalidad Provincial de Abancay saluda a nuestra patria en sus 195 años de independencia. Venimos forjando el futuro de nuestros niños, dando prioridad en infraestructura educativa, deportiva y de recreación. No dejamos de lado la infraestructura vial y por supuesto la proyección social por los que menos tienen es nuestra prioridad. Felices fiestas patrias, te saluda la Municipalidad Provincial de Abancay, la fuerza del desarrollo.